hola chicos como estan? Hola superdobby mira aquí estamos una vez más en miércoles de mierda con The Walking Zombie y es un juego shooter me han dicho que consiguiera que hiciera shooter juego de shooter es un juego shooter pero de supervivencia y me conseguí por ahí en una tienda de Utthodown dice si también podemos ver que tiene dos stats que están el tipo de buenas misiones para santos encuentros aleatorios y está el tipo malo que es el caso recompensa misiones bajo tierra tipo malo el tipo bueno tipo malo dice el karma refleja las decisiones buenas y las malas que has tomado en el juego el karma afecta los encuentros aleatorios y los diálogos vamos a darle a continuar entonces vemos el personaje o el juego como tal que no se ve mal aunque tengo unos lagazos hay una tipa que parece una zombie si necesita ayuda solo dilo vamos aquí ella está infectada tenemos que matarla inmediato puede convertirse en cualquier momento no sé pero necesitamos salvar el bebé así lo quiso ella es un niño en qué nombre le pondremos este infectadísimo el nombre ese mismo super dotado está bien encoñetado el caradito pónganse a su madre no se veía bien apareció ten cuidado el tipo se perdió ay chau mierda ajá pero dejó caer el niñito oh mi hijo esto me dejó caer hey entonces cómo está la cosa le damos aquí le damos un momentico aquí dice que podemos apuntar área de tiro o manera de movimiento vamos a hacer la área de tiro ok ok vamos para acá un momentico ya vamos a ver si lo matamos vamos a ver si lo matamos no me va a meter mi son mi son me voy a morir voy a morir solamente colocamos el personaje y él dispara solo oye la cara mijo, ay para el cielo no, para el tipo, ok, salvo al bebé, ya lo sé, vamos a como al momento el control, continuamos aquí, vamos a ver como nos movemos, creo que se mueve aquí así, vamos a la cara, vamos al niñito, ahí está, lo recogemos, listo, vamos a continuar, ok, aquí lo hacemos así, caminamos, aquí dice, take no sé qué, la vamos a abrir, ya un momentico, listo, la vamos a agarrar, la montamos allí, agarramos el bicho, búsqueda actualizada, ahora tenemos que matar zombies, matar 20, ¿cuántos zombies? bueno, tampoco es que erga, porque la sensibilidad está horrible, perfecto, vamos a la atropellada es que esta vaina es horrible, o sea, se puede acomodar en la sensibilidad y quizás, bueno, se acomoda un perlito, pero es que esta vaina está hecha un culo, ok, le damos aquí, listo, matamos a los 15 zombies, pasamos la misión, las vainas tienen lagueo violento, misión completada, los desechos encontrados, solo se pueden vender, vamos a decir, como amo un poquito de esto aquí, que está hecho un desastre, el bicho está feo, pero la historia es en español, el bicho está en español, tiene 3, 4 tipos de desechos, por lo que se ve aquí, vamos a continuar, 20 años después, ya creció el carajito, ya tiene hijos, el joven héroe creció entre vagabundos que encontraron, entre vagabundos que encontraron en el repugio, Frank, proteger Warland y traicionar a los amigos, ay que fino, ellos buscan herramientas comida y medicinas en las ruinas de las antiguas ciudades, ella es Leyla, curar a la persona y cuidar a Amanda a su hija, ok, aquí tenemos a este mocho, y no válido coño, habitantes de Warland nunca están ociosos, el anciano, cuidar a los habitantes de Warland y no tiene tiempo para esas cosas, ya me di cuenta, claro que aquí la gente es como loca, saben muy bien que la tendencia es morir o algo peor, no morir, vamos coño, claro, y la gallina, como se llama, ah, el gallo, atraer a los zombies cada amanecer, puedes preguntarle a las gallinas, pues, put, y este, imagino que soy yo, el elegido salvar al mundo es el controlador por jugadores, convocados por Dios, ay su mecha, bueno, ya estoy, parate mijo, porque bebes, porque bebes, beben cuando, pero no tanto, no tanto, no beban, no beban, ser malo para el hígado, te jodes el hígado, ok, hay unos pollitos que parecen unos bichos raros, ehm, aquí tenemos una misión, vamos a ver que están, vamos a voltear la cara, aquí está, oye, quiero hacer una cosa aquí, pero es que no tiene opciones esto, eh, aquí está, como que no, movimiento, música, métrica, FPS, vamos a ponerle a 60, resolución, controles, flexibilidad, la puedo bajar un poquito, a ver, conectar, automático, disparar, oye, quiero disparar, manual, no, automático, aquí conectas con no sé qué, con los otros, a ver, ahora sí, ay, ahora sí, coye, no, vamos para acá, hablamos con el viejo, decimos, feliz cumpleaños, número 20, solamente estoy viendo, ya quiero ver acción, ahora comenzará a participar en las expediciones, todas las manos sirven, no hay problema, viejo, encuentra a Frank, él tiene un arma para ti, en eso estoy, ok, vamos a buscar a Frank, que la cámara te digo, eh, que no es la cámara, es la vida, dice, ay, coño, bueno, agarré la pistola, que no era, pero no importa, voy al campo de tiros, allá podrás aprender a disparar, ok, vale, vamos para allá, estamos aquí, o la agarré, ah, mira, pero tiene más pita y todo, interesante, pero no está ni tan mal, no está mal, lo que está mal es la cámara, como le digo, el bicho este, vamos a ver si le podemos subir un poquito más los FPS, o controlárselo, porque es que, se le mueve la cosa esta, quita, voy a poner los 60, 45, aquí vamos a subirle un poquito, nada más, listo, ahora sí, a ver, ooooh, ahora sí, bien, agarré, no corre, ah, nuestro amigo no corre, tengo que voltear la cara así de golpe, a ver, abrimos la puerta, ahí hay un bate, un sartén, agarré, vamos aquí, vamos aquí, ah, agarré el rifle, equipar, aquí, y esta de segunda, ah, mira, tenía más secundaria, bueno, no está ni tan mal el bolito, una pala y un bate, vamos para allá, aquí aprendemos, bueno, pegamos con el sartén, que nada, nada más, no está tan malo, están los otros, este personaje no corre, debería correr, ok, metimos con el sartén, aquí podemos cambiar el arma, si le damos aquí, perfecto, voy a dar unos tiros aquí, ahí está, la sensibilidad está horrible, es horrible, ya terminamos el entrenamiento, bueno, el juego no está muy, es muy raro esto, vamos para allá, yo creo que está muy, es mucha la sensibilidad, hay que dársela mucho, mucho, es que me muevo y él se mueve después, y es como que si le diera un paro cardíaco, en serio, en serio, de aquí, no, vamos a hacerlo máximo, por aquí, a ver, ok, hablamos con Frank, dice que ya está listo, ahora es fácil, ahora sabes que disparate, tengo un trabajo para ti, te escucho, hay una orden, en camino a nuestro campo, a tiro, por nuestro campo de tiro, a noche, necesito ir allá, y reparar la cerca, en eso estoy, ok, ya no hablen más con él, eso, ok, volteamos la cara, pones la cosa, pero voltea la cara mismo, ok, la misión es por aquí, me imagino que hay que salir por aquí, como salgo del mapa, no hay una manera de salir al mapa, ah, aquí, aquí, mapita, tocar, campo de tiro, y le damos entrar, que se me ha olvidado, que no era caminando, si no tenía que meterse en el mapa, a ver, luego tiene un poquito de mala optimización, un poquitico nada más, mira que baja a 2, a 2 FPS, ahí está, hola misión, boom, oye, pero es que esta broma, te juro que, mira, le doy, le doy lo más pasito posible, listo, vamos para acá, de carga, ah, está reparando la cosa, creo que tengo un zombi atrás pegado, joder, pero es que déjame, ah, si le meten el coco, lo matan en seco, ah, ah, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno misión, muérete, boom, vamos para allá, camina misión, él es que no corre, ¿por qué no corre? ¿por qué apuntas así, si no hay nadie? ¿por qué apuntas? si me golpeo, toma, listo, a ver, toma, 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 a ver aquí, un poquitico más de sensibilidad, y quedamos hechos, es que se mueve asqueroso, créanme que se mueve asqueroso, o sea, acá, la cámara, listo, hay otra gordita, a la misión, mira, mira que mueve la cara, muy rápido, un crítico en el coco, ah, bueno, 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 lo que me ataca, porque me ataca, listo, bueno muchachos, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbete, suscríbete, comenten, compartan, califiquen, ustedes mismos dirán, si es bueno o malo, relativo, luego no está mal, pero yo le pongo como un 5, les doy un saludazo pues, y hasta la próxima.